¡Atrévete! Sí, lo que pasa es que he incluido una televisión por si acaso a alguien le interesaba también. Ah, que tiene usted una tele también, pues me interesa. Pero es de aquí, por supuesto, con usted, ¿no? Perdón, dígame. Digo que se empieza aquí ya con usted cuando usted lo vendía, o normalmente usted ya lo tenía como tal. Sí, yo lo tenía. ¿Sabe qué pasa? Que le compré a los críos el dormitorio este. Ya, ya. Y lo he tenido siete meses. Y ahora, ¿sabe qué pasa? Que se me antoja un puente. Ya, ya, ya. Como son dos críos, se duerme una arriba y yo trabajo. Ya, y que por supuesto con los dos críos, ¿no? Sí, sí. ¿En qué sentido? No, quiero... Vamos a ver, yo es que me compré estas dos camas para que durmiera uno en cada cama. ¿Me entiendes? Ya está, ya me he enterado de lo que me ha dicho ella, sí. Es que lo digo fatal. Sí, es que estoy con los perros, ya le digo. Espera un momentito. ¡Eso! ¡Ay! Digo que se empieza aquí ya usted. Ay, es que no le entiendo nada, perdóneme. Sí, no, me refiero que usted ha decidido vender esto porque es lo que ha dicho, que ha cambiado, ha cambiado. Que es usted, vamos, que se le antoja otra cosa. Sí, sí, que... Que está usted de capricho y ha cambiado y ya está. Nada más que ha gastado dinero ahí como madre que os paría. Sí, sí, sí. Claro, es que para mí me era más cómodo para los críos. Tiene que ser usted una derrochona, ¿eh? De mucho cuidado, ¿eh? No, no se crea, no se crea. Pero de aquí, por supuesto, usted, ¿no? Con los niños. O anteriormente usted notaba que los muebles estaban creando una situación importante dentro de la justificación base 6. Sí, sí, sí. Y comodidad, comodidad. Pues espere, que le voy a dar una pata al perro que me está molestando. Sí. ¡Vete para allá! ¡Vete para allá que no me dejas hablar por teléfono! ¡Dios! Fíjate, qué malos que son. ¡Uy! Es que tengo seis perros. Tengo seis perros y tengo un león. Mire, mire el león, mire el león. ¡Ey! ¿Qué hay más? ¿De dónde llamo usted? De Manzanares del Real. Mire, mire, tengo un león. Espérese que... ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Casi! ¡Uy va! Fíjate, ¿eh? Casi me engancha el brazo. Es que tengo animales, sí. ¿De aquí tú? ¿El qué? Que si de aquí tú. ¿Eso qué es? Me refiero a que si de aquí tú ya con el somiel o normalmente usted nota el color de las camas. Pues es que no le entiendo eso. Me refiero a que si de aquí ya cuando usted ya nota que los muebles se están creando como en taladera de la cerámica o anteriormente crea usted una justificación didáctica dentro de lo que eran las creaciones independientes que pueden estar justificadas con las fábricas de muebles. Totalmente. Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Y en qué sentido? Pues no sé cómo decirle ahora mismo. Vamos, yo para mí en todos los sentidos. Y en base 4, ¿verdad? Sí, David. Y con una creación independiente. ¿Qué tenéis de comida hoy? ¿Perdone? ¿Qué tenéis de comida? ¿Qué acabáis a comer? Ah, nosotros puré, puré. Qué rico. ¿Qué lo hacéis? ¿Con la turmix o...? Sí, sí, con la turmix. Le he hecho pues todo. No le he hecho ni puerro ni nabo porque es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y qué le estás haciendo de segundo planto, más o menos? ¿Qué coméis de segundo planto? Pues un filetito de pollo. Uy, qué rico. A la plancha. Sí, sí, a la plancha. Con un ajito ahí. Pero aquí, por supuesto, con el filete de pollo, ¿no? Sí, y un charrito de limón también. ¿Cómo está el país, eh? Sí, porque como tengo crío, estamos en tres plantas. ¡Mira, ya está! ¡Se te ha preguntado por el país! Sí. Y digo yo, ¿qué estamos hablando? Es que esto es así. La vida es así. Pues sí, sí, tal y como viene, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, pues nada, voy a consultárselo a mi mujer. Como usted quiera. Es torobao, ¿no? Torobao. No, no, ¿pero qué dice usted? Yo qué sé. Porque yo lo animo yo. Si yo quiero, voy a la policía y le digo que usted me acaba de decir eso. Todas esas cosas, ¿de quién son? Hombre, mía. Con mis papeles y todo, oiga. Ah, vale, vale. Yo pensaba que era robado. No, no, ¿pero qué dice, oiga? Ven aquí. ¿Pero si usted cuenta que el qué? No, digo, ¡Golfo! Cuidado con el tigre, que te come. Claro, ya te ha cogido la pierna. Ya se ha comido la pierna el león. Si es que esto, esto. Bueno, que voy a consultárselo a mi mujer, porque mi mujer es más pesada a mí que la madre que parió. ¿Pero cuánto cobra por todo esto? Por 390. Ah, ¿40 euros nada más? Ah, pues está bien. Ah, no, 290. Ah, ¿69? ¿Pero qué dice? Pues ni que fuera una chacarrera. No, 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 ¿usted por qué me ha tomado? Mari, ¿qué hacemos? Dice que 30 euros la cama, las dos camas, la televisión... Y mire, ¿y sabe lo que le digo? Que me vende usted la casa que tiene usted en el campo por 5 céntimos. ¿Le parece bien? ¿Usted de quién se está cachondeando? Que dice la mujer que... Cada mañana... En Cadena Vial.